¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de Enlace México. Los amo duda como cada semana desde la ciudad de Londres, Pascual Raúl Saradquil. El día de hoy les queremos traer un tema muy interesante que se ocurrió en España. Les platicamos prácticamente unas semanas lo que ocurre con las visas doradas en Luba y en España, en Portugal. Y ahora la izquierda en España está proponiendo un tema que todo parece indicar que trataré de traer inversionistas que desean invertir en bonos, en acciones, en empresas, pero hay algunas prácticamente condiciones que esta inversión tiene que estar durante los últimos seis años en España, no haber vivido en España antes del primero de enero. Todo esto con vísperas de tratar de traer la misma inversión que está ocurriendo, por ejemplo, en Miami. Esto excluye, y eso lo recalcamos, excluye la famosa visa dorada existente en bienes raíces, lo cual va muy de la mano a las últimas declaraciones en España y por lo cual que les preguntábamos hace unos días, hace unas semanas, de que estas va a haber unos nuevos límites, pero por ahora todas estas personas que deseen mantener unas excepciones fiscales de impuestos en España, todo parece indicar que podría ir indicado para atraer mayores inversiones en España, el único beneficio por ahora es fiscal y también recordar que es una propuesta solamente temporal y va más enfocada, sobre todo en capitales de Latinoamérica. Así que bueno, les mantenemos informados de lo que puede ocurrir durante las próximas semanas si esta propuesta de la izquierda llega a ser aprobada y las consecuencias y beneficios que tendrán para el primer momento para la migración hacia el país de España. Como siempre les agradecemos, nos escuchamos la próxima semana, hasta la próxima.